ok ahora lo que voy a hacer ahorita ha sido una gran sorpresa es una gran sorpresa esa grabación exactamente digo yo he visto este vídeo en original hace mucho tiempo y qué bueno que lo mencionaste de hecho ahorita estoy grabando la segunda parte de este programa ya con el comentario de nosotros entonces todavía bueno en el Ustream va a estar completo con el vídeo para que la gente no tiene que buscarle pero en youtube abajo cuando checan a todos los links les voy a dejar link para que ya ustedes mismos pueden abrirlo y pueden ver lo que está pasando ok cuéntanos qué sabes tú de este vídeo que piensas que qué pasó ahí y ahí está clarito que se mete una frecuencia de seres de otras dimensiones como diciendo que ellos están mandando luces de señales y que ellos están por llegar a nuestra vida pero nos piensa que no son malos como que los piensan querer ayudarnos y nosotros todavía no estamos preparados de poder enfrentar ese conocimiento extraterrestre así es bueno ahí mencionaron en el vídeo como lo último si son hoax bueno hoax para la gente que no sabe que es así como un tipo fraude o algo hecho en un estudio de gente lo que sea entonces tú lo ves este vídeo como real o ves que fue modificado o inventado no lo veo real lo veo como real porque a veces cuando estamos haciendo una charla o conferencias y programas de radio por medio termino de skype como hace un rato antes de pasar el vídeo que estábamos conversando contigo yo de argentina y tú de méxico había momentos que se había una transferencia y se metía otra voz que no te podía entender lo que me querías hablar sí de hecho eso me pasa también a mi propio estéreo yo tengo bueno yo estoy escuchando mucho radio y de repente también empieza a fallar la señal y etcétera entonces algo está entrando no sé una frecuencia de otro otra dimensión o no sé de dónde pero sí si estamos experimentando muchas cosas así de hecho como yo transmito mucho con el skype etcétera también de repente se pierde la señal o con antonio otro amigo de nosotros también me dijo él se escucha dos veces o doble digamos etcétera entonces es muy raro porque normalmente cuando es algo muy digital etcétera no debería pasar eso entonces por ejemplo cuando yo doy mis clases usando ese sistema del skype o del obo que es otro mensajero ahí no me ha pasado que es que me interrumpen pero digamos como estos programas duran luego largo bueno son largos entonces sí de vez en cuando hay como tipo de interrupción interrupción para hablar también es algo a mí en estos días en la ciudad de bolívar he notado cuando pongo la radio a la mañana se arrancan escuchando muy bien las estaciones y a los cinco minutos o diez minutos se va alejando las estaciones y se van mezclando otras estaciones y en el tiempo es como que se escucha todas juntas y si te pone a analizar salen unas voces extrañas y capaz que estar dos horas guau 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 esclándose y me doy cuenta que hay frecuencias que se están metiendo ondas magnéticas de otras dimensiones porque yo a veces le pregunto al muchacho que tiene la radio y le pregunto y me dice jorge no puede ser que la onda se vaya digo si se cortan y hay días que anda a 10 puntos la radio me dice tengo ganas de poner una antena más alta más que ponga una antena más alta es lo que pasa que están andando muchas frecuencias telefónicas todas en el aire y a su vez están metiendo los seres de otras dimensiones por entre medio de nuestra frecuencia y no lo damos cuenta así es entonces bueno aparte cuando ya vieron el vídeo completo ya escuchan también como contestaron eso así como ya se metió en tal tal cuando portan tantos minutos casi seis minutos algo se mencionaron una interrupción etcétera entonces para mí también es algo muy real cuando yo no lo puedo confirmar al 100% todo eso pero al parecer y yo estoy convencido que es real porque eso ha pasado a mucha gente yo también me acuerdo mucho cuando hasta vivir en alemania con los estereos todavía que no tenían esa tecnología ahorita y pasó muy frecuente que luego se mezclan los estaciones y estaba uno ahí con el botoncito buscando a mejorar la señal etcétera entonces alguien se mete ahí no no más es cosa de saber si es bueno o malo bueno ese vídeo seguramente ya es una raza o sea extraterrestre que es buena que quiere ayudar que quiere dar el mensaje etcétera pero pues sí es bastante importante saber que existe eso igual para el público que ha visto eso la primera vez espero igual que pongan atención a lo mejor ustedes mismos pueden escuchar una voz y a ver qué dicen no pueden comentar pueden difundir si escuchan una voz algún día o lo graban como los celulares también tienen la opción de grabar este su propia voz o vídeos etcétera ya pueden empezar a hacer eso y aunque ustedes tal vez no escuchan bien pero hay gente que puede tal vez con la tecnología descifrarlo así como hay luego programas donde bueno un ejemplo hay programas cuando alguien canta con música ya lo pueden sacar la música y nada más escucha el cantante algo así así como filtrar esas frecuencias y para sacar lo más entendible la voz entonces si pasa algo graban nos mandan las cintas y yo también trato de encontrar como yo conozco mucha gente que saben de tecnología yo no tengo todos esos programas para hacerlo yo mismo pero podemos analizar el material podemos saber que sacamos de ahí y no solamente laboran porque a lo mejor si es un mensaje muy importante en esas frecuencias no es bueno yo en mi experiencia la tuve en el año 1929 mientras estudiaba me encontré con voces extrañas de otro universo nunca había hablado que me hablaban idioma en lengua en esa época en esa época lo grabé en un grabador periodista después traté de conseguir un grabador sony con un poquito más capacidad de tecnología y podías poner el cassette grabarlo y alimentarlo en velocidad de 1 a 5 velocidad y ahí podía descubrir un momento un poco lo que significaba que es al eso que te hablaban en inglés poder encontrar identificación a esa energía wow de hecho ahí hasta me acuerdo que hay películas con eso de bueno películas ya viejas digamos de 10 a 20 años donde hacen eso con con cintas normales que están grabando durante toda una noche o lo ponen en la televisión o con las cámaras viejas de antes de VHS lo que sea y han sacado también mucho material así como los filtros o no sé que programas usaban en aquel tiempo pero bueno como sabemos en esas películas de Hollywood por ejemplo nos muestran muchas cosas que actualmente ya están hasta pasando entonces ya no es nada nuevo eso de las señales de las voces etcétera por eso que hoy gracias a la tecnología se ha ido descubriendo todo estos fenómenos que siempre existieron nomás que estaban ocultos y hoy con esta tecnología digital es impresionante como se están descubriendo los fenómenos que nos rodean nuestra vida durante nuestro curso de que estamos viviendo todos tenemos una cierta estapa no estamos solos por alguien estamos manejados exactamente pues si eso fue una parte adicional de este programa ya son dos partes igual abajo de ese vídeo van a encontrar la parte principal del programa 14 y los programas adicionales que hemos hecho está la lista de reproducción todo está abajo toda la información que hemos hecho un link original de este vídeo que estamos hablando etcétera entonces espero que les gustó espero que bueno comenten este tenga me ven por última vez la ventana del chat a lo mejor alguien ahorita ya está escribiendo algo no creo que ya la gente se quedó plasmada así como qué pasó no es que es normal bueno cuando yo me entero de algo nuevo que nunca he escuchado también bueno antes de escribir trato de entender lo que está pasando y a lo mejor igual a buscar primero en internet y después lo que creo que veo en ti que te estás muy apresionando te a sacar foto al aire tratando de ubicar y descubrir su fenómeno no bueno yo en mi caso yo también siempre donde voy yo tengo los ojos no nada más abajo yo también veo mucho el cielo y cuando veo algo no tan normal yo tomo fotos lo subo a facebook con los checos con el zoom porque con el zoom también luego se encuentran cositas como orbes en español etcétera que a primera vista a lo mejor ya no se ve o se ve nada más como una sombrita por ahí pero hay que analizar todo eso porque muchas veces cuando tomamos ciertas cosas vídeos fotografías etcétera no lo analizamos bien no nada más lo vemos y si hay algo raro ahí pensamos que es a lo mejor una basura etcétera pero a lo mejor exactamente en ese en esta manchita se esconde una carrita una manita lo que sea entonces si hay que aprovecharse con sobre todo cuando uno está en la computadora a poner el zoom a jugar tal vez con el contraste y van a ver qué cosas van a encontrar a mí ya me ha pasado eso muchas veces claro por eso que digo que hoy mucha gente y tienen los teléfonos la máquina piden continuamente sacando fotos a cualquier cosa y es lástima que no las analizan no las pueden a mirar porque fuera borra ni no se dan cuenta capaz que tiene el fenómeno sacado ahí que tiene una validez es cierto si mucha gente luego dice no es esa foto está mal lo borro no y a la mejor exactamente esa foto era la la más importante hasta en toda la historia no porque a lo mejor ahí hasta se ve algo muy muy claro cuando uno lo puede analizar bien no entonces mejor no la borran primero checan la foto y por vídeo lo que sea y ya después bueno ya pueden hacer lo que quieran pero bueno mejor no borran todo que les sale un poco mal porque abajo ahí exactamente existe una evidencia muy importante para para el mundo y aquí también no entre nosotros cuando cuando hacemos los programas abajo también ven nuestros facebook si encuentran algo raro nos pueden enviar el material por inbox por facebook o por email lo que sea y hasta lo puedo podemos mostrar aquí en vivo porque es esos programas los juro por dios no tienen guión no no estoy aquí leyendo algo oeste que nos pusimos de acuerdo que sobre lo que vamos a hablar eso nace de nosotros así para ustedes porque esos programas contienen censura y no tienen guión por eso que digo que es bueno en estos momentos que la gente pueda compartir todas personas que saquen una foto y que vean que que tenga algo extraño que las manden que bueno para poder analizar entre todos podemos buscar la solución estos fenómenos reconocidos exactamente bueno ya creo que ya eso era todo espero que les gustó y bueno porque muchísimas gracias por todo y bueno ahí nos ponemos en contacto cuando seguimos ojalá también a la gente que has curado que todavía están en algún tratamiento lo que sea igual pueden participar en el siguiente o los siguientes programas para para tener un poco más dinámica también etcétera y para que vean también que no no son nada más palabras que dice que si cierto porque trabaja desde desde cuántos años estás en eso como desde cuántos años trabajas en eso de para psicología nosotros continuamente pero cuando empezaste para que la gente ve tu experiencia yo empecé en el año 93 de recibir en el año 94 fui aceptado el libro de honor por esquivano público o diploma de oro y después pase ser con hombre fantasía licenciado en parapsicología pasando por toda la rama hasta ser sanador entonces si contamos con un especialista aquí y bueno para mí siempre es un honor platicar contigo y compartir todo eso al mundo bueno porque ya para hoy creo que ya es todo es el vídeo ya es un poco más corto 15 minutos y cacho entonces pues sí muchas gracias y nos vemos en bueno cuando sea no sé si lunes o martes la próxima semana ahí los vamos a avisar por facebook cuando bien apenas estemos con materiales seguimos con este mundo de lo desconocido y atrapado por seres de otras dimensiones exactamente entonces vamos a ver cuando seguimos muchas gracias porque fuerte abrazo desde méxico voy a apagar ahorita el vídeo este otro abrazo de aquí de argentina y así vamos al futuro vamos